El verano es muy buen momento para fomentar la lectura y otras actividades de ocio. La mejor manera de que los niños lean es dejarles que puedan elegir ellos y seleccionar lo que quieren leer. Para hacer esto, como en casa tenemos libros limitados, una actividad muy buena es ir con ellos a bibliotecas y permitir que ahí puedan coger los libros que ellos quieren. Gracias por ver el video.